Federica Quijano está muy enojada con Consuelo Duval, esto es difamación. La integrante de Cava está enojadísima luego de ser exhibida por la compañera de su amiga Daniela Magunen, netas divinas. Y es que cuando presumió a su mascota nueva en redes sociales, Federica se topó con un comentario de Consuelo Duval que provocó una ola de críticas. Consuelo Duval comentó una publicación de Federica y anotó, Rezo por él para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que dizque rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar. Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Federica y no pudo ocultar su molestia. Normalmente me valen los comentarios, pero en este caso me sacó muchísimo de onda porque a Consuelo la quiero. Siempre me manda mensajes. De repente leo su mensaje y digo, ¿de qué me habla? Dijo en el canal de YouTube del periodista. Federica confirmó que trató de contactar a Consuelo, pero ella no le respondió. Le mandé un mensaje en Insta y me da muchísimo coraje porque he dedicado mi vida entera a cuidar a los animales. Estoy en 80 fundaciones. He rescatado a millones de animalitos. Tengo en mi casa a cinco perritos que he rescatado. Me parece una injusticia, un tema de difamación. Y más cuando pido a las autoridades que se acabe el maltrato animal, que haya medidas fuertes y sea un tema penal y se vuelva constitucional, dijo en referencia a su trabajo en la Cámara de Diputados en Ciudad de México. Además, negó haber sido mordida por algún perrito. Enséñame, porque además dice que me mordió a mí un perro. Jamás me ha mordido un perro y si así hubiera sido, hubiera publicado en mis redes. Te lo juro que hubiera dicho, jamás me hubiera escondido. Esto es difamación y son cuatro años de multa, cuatro años de cárcel. No está padre que una compañera te exponga sin saber lo que está diciendo. Eso es lo más grave, resaltó Federica. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.